¿Qué tal? Bienvenidos, estamos en un nuevo top 5 de Geekknight Games y en esta ocasión vamos a hacer un top 5 de los juegos que utilizaríamos nosotros para romper el hielo, siempre empezar a conocer a alguien. Sí, este top 5 me costó un poco más de trabajo de lo que pensé. Bueno, para quienes no han visto estos videos, bienvenidos. ¿Y qué es lo que hacemos? Josh tiene su lista, yo tengo mi lista y entonces las revelamos y discutimos para llegar a un solo top 5, el top 5 definitivo de Geekknight Games. En este caso, como mencionaste, juegos para romper el hielo. Si estás jugando con un desconocido, ¿cuál puede ser como para iniciar una conversación o una plática? ¿Qué experiencia tienes tú con esto? Eso. Bueno, mira, muchos de los juegos que utilizo cuando no conozco a nadie son Party Games. Traté de evitar un poquito los Party Games porque ya tenemos un top 5 de Party Games. Entonces, ahí va a aparecer el video. Traté de que fueran juegos en que hay cierta interacción, ¿no? Probablemente los euro no quedan en este top 5 para mí porque crean una experiencia de repente muy en solitario, ¿no? Sí. Sí, así es. De hecho, hemos ido a varios torneos, varios eventos y como que sí nos ha tocado esto, ¿no? Jugar con desconocidos, ¿no? Entonces, eso yo también pensé, o sea, ¿cuáles juegos me han funcionado a mí al momento de jugar con desconocidos, no? Entonces, incluso con Santiago e Ismael sigo platicando con ellos y ellos los conocí en un evento de juegos de mesa, ¿no? Entonces, sí, definitivamente juegos muy pesados o euros en solitario en grupo, como les dicen a veces, sí, tal vez no sean los mejores, ¿no? Porque tú estás metido en tu juego y cada quien está haciendo lo suyo. Entonces, yo busqué juegos que pudieran, que tuvieran mucha interacción entre los diferentes jugadores, ¿no? Y también juegos que no fueran muy agresivos. Ok, yo sí tengo, creo que por ahí uno que es medio agresivo, pero me gusta mucho por la interacción que se da. Ahorita hablamos de eso, pero sí me costó a mí muchísimo trabajo, la verdad. Tengo aquí la lista previa y hay un montón de party games. Creo que son, bueno, por la misma naturaleza del juego, ayuda muchísimo a que empieces a interactuar con la otra persona, ¿no? A mi lista solamente llegó un party game, no sé tú. Alguno uno. Ok, entonces va a estar interesante. Sí, sí, así es. Y también, ¿sabes qué? También me ha servido mucho, o me sirvió para esto. En los clubes de juegos de mesa en la universidad, siempre cada semestre tienes nuevos jugadores, ¿no? Nuevas personas. No sabes si ya han jugado, si son nuevos en el hobby, entonces también un juego que sea demasiado complicado, pues no quedó fuera, ¿no? ¿Te parece si empiezo yo? Sí, adelante. Ok. Número cinco. King of Tokyo. Ok. Número cuatro. Loblehers. Número tres. Camelot. Número dos. Resistance. Y número uno. Flashpoint o rescate. Ok. Dijiste que no querías agresivos, pero metiste King of Tokyo. Ahorita explico por qué. Ok. Bueno, te tengo una sorpresa. No coincidimos en ninguno. Órale, va a estar. Esto va a estar interesante. Creo que nunca nos había pasado. Ok, ahí te va. En el número cinco puse a Hanabi. Ok. En el número cuatro puse a Dixit. En el número tres puse Codenames. En el número dos puse Escape. El del templo, ¿verdad? Así es, el del templo. Ok. Y número uno, Cosmic Encounter. Órale. Sí, entonces estamos muy, muy dispersos. Pues vamos discutiendo uno a uno, ¿no? Si quieres empezamos con los número cinco. Tú pusiste King of Tokyo y tenías ganas de hablar de él. Sí, ahora, sí, te dije que juegos agresivos no considero que sean muy buenos. Por ejemplo, incluso algunos que pueden parecer no muy agresivos. Una vez uno en un evento, en Ubongo, me hice una jugada bien agresiva. Y así como, ok, ya veo cómo juegas tú, ¿no? Pero King of Tokyo, ¿por qué lo puse? Porque es un juego que es muy azaroso. O sea, al final de cuentas estás tirando dados. No, realmente no tienes mucho control de lo que está pasando, ¿no? Puedes hacer tus estrategias, pero dependes de los dados, ¿no? Entonces, creo que es un juego muy interactivo, ¿sí? Y al final todo el mundo se ríe con una muy mala tirada. O sea, sacas una muy buena tirada. Todo el mundo dice, wow, se sorprende, ¿no? Entonces, por eso es por el azar, por lo que lo puse. Me gusta mucho cómo crear las interacciones. Ok. Lo único que no me gusta ir como para romper hielo es que tiene eliminación de jugador. Y si son muchos, puede tardar un poquito. Normalmente King of Tokyo es rápido, pero imagínate que la primera persona con la que intentas romper el hielo es la primera eliminada. Entonces, chance y por ahí es el único pero que le pondría. Pero sí lo pensé mucho, pero, no sé, traté de brindar una experiencia diferente, ¿no? O sea, que de verdad estés enganchándote con las personas. Y por eso escogí Hanabi. Quería un cooperativo. Ajá. Tu pusiste Flashpoint, lo pensé mucho, la verdad. Pero de repente empecé a ver todos los cooperativos que había y muchos podían propiciar al jugador alfa. Ajá. Y creo que Hanabi es uno de los pocos que aunque alguien diga, no, es que tú haces esto, tú haces esto. De todas formas, él no sabe que tiene en mano y lo pueden mandar a volar, ¿sale? Entonces, por eso Hanabi me gusta mucho. Por las partes en que empiezas a intentar deducir cómo la persona te quiere hablar. Las anécdotas que se dan al final. Así es que te dije que esto, cuando alguien olvida algo, etcétera, etcétera. Toda esa conversación que se da, me gusta mucho. Por eso escogí Hanabi yo. Sí, Hanabi, híjole, ahí no sé, este, porque si necesitas tener muy buena comunicación, ¿no? Entonces, puede ser que con la persona con la que estés, con esa persona desconocida, luego, luego se le agarren. O sea, la mente con el otro, ¿no? Conecten. Ajá, que conecten. Pero si no, híjole, les va a costar mucho trabajo y van a terminar explotando, ¿no? Es lo único que le veo a Hanabi. Sí, creo que tienes razón y puede ser un arma de doble filo en el que de repente las dos personas conectan y empiezan a hacer clic y luego, luego se pone el juego, ¿sí? Pero si no hay esa conexión, como que a lo mejor puede salir esa frustración, ¿sí? No había considerado esa parte, pero creo que tienes razón en ese aspecto. Sí, sí, sí. Y me ha pasado. Me ha pasado, lo he llevado a clubes de juegos. Y sí, así que un muy mal juego para todos, ¿no? La anécdota más divertida que tengo con Hanabi fue una vez que lo dejé ahí en la mesa y me fue a explicar otros juegos. Y de repente llego y la gente lo estaba jugando como si fuera un uno. Entonces se me hizo muy divertido y estuvo padre porque se creó esa anécdota entre las personas y cuando les expliqué cómo jugar ya lo agarraban de broma, ¿no? Entonces, ah, ¿te acuerdas cuando lo jugábamos así que no sé qué? Entonces, estuvo padre esa experiencia. Sí, así es. Ahora, número cuatro. Yo puse Dixit. Dixit. Fíjate, no había pensado en este. También es otro en el que necesitas muy buena comunicación, ¿no? A ver, ¿por qué lo pusiste? Yo lo puse porque es uno de los poquitos juegos que te permite empezar a ver cómo piensa la otra persona, ¿no? O mínimo buscas un punto en común, o sea, sabes qué, es un amigo del trabajo, tenemos las referencias y lo intentas incluir, ¿no? A diferencia de que pensé en Misterium, pero Misterium puede convertirse en algo sumamente solitario para la persona que es el fantasma. Entonces, en Dixit todo mundo está ahí y se presta para chistes locales y después si alguien no entiende el chiste local se le explica y se empieza a incluir a las personas. Por eso puse a Dixit, nada más. Sí, de hecho Dixit y Codenames los pondría aquí como en la misma categoría, ¿no? Porque son juegos de comunicación y donde si tú no conoces a la persona, o sea, si ya lo conoces, ah, voy a decir referencias de Star Wars, ¿no? Pero si no conoces a la persona, así como que tratas de encontrar un lugar común en la conversación, ¿no? Tal vez películas muy populares o yo qué sé, que puede hacer como, que sepas que sea información común a todos, ¿no? Número cuatro, puse Love Letter, aunque también puede ser un juego, digamos, agresivo, ¿no? Porque si estás jugando contra los otros o activamente estás jugando contra los otros jugadores, pero también al final de cuentas es muy azaroso en las cartas que estás robando y además es muy corto, ¿no? Si te eliminan, no hay problema, la siguiente ronda está a cinco minutos, ¿no? Entonces, por eso es lo que me gusta de Love Letter, es corto, es interactivo. Pero para ti, ¿cómo lo verías como romper el hielo? O sea, sí me costó trabajo, sí pensé en Love Letter, pero lo vi como un introductorio, como un filler, pero no encontré esa parte que dijera, ah, sí, esto sirve para romper el hielo. Entonces, ¿por qué lo pusiste tú? Por la parte de cómo interactúas con la otra persona, así de, hmm, tendrás un cinco, así como estás tratando también de leer a la otra persona, de blofear, entonces creo que son esas interacciones sociales y además es un juego que funciona muy bien de dos jugadores o de cuatro jugadores, ¿no? Sí, creo que eso sí es algo importante, creo que de todos los que dijimos, creo que es el que funciona mejor con dos jugadores, entonces si solamente tienes a una persona para jugar, me parece muy bien, la verdad todavía sigo un poquito ahí dubitativo por lo de romper el hielo, porque creo que es más la interacción con el mismo juego, estoy contando las cartas y todo, y Love Letter muchas veces no te permite tanto blofear, ¿no? Algunas veces no tienes más opción, pero sí, sí tiene ese aspecto y creo que es fácil considerar, es muy bueno considerarlo y creo que el hecho de dos jugadores no lo había considerado, pero es muy, muy bueno también. Ok, y luego tenemos, bueno en el número tres yo puse Camelot. Sí, sí creí que lo ibas a poner. Sí, este juego, he tenido mucho éxito con este juego, porque todo el mundo se emociona con las apuestas, o sea, aunque sean moneditas de cartón, todo el mundo se emociona con las apuestas y es súper caótico, ¿no? Nunca sabes qué va a pasar, entonces todo el mundo termina así, ¡Ah, estoy emocionado! ¡Chino, mi camello! Entonces es lo que me gusta de este juego. Esa emoción de que, ¡ay, sí crecí! Llegó a donde quería el camello y demás. Nunca va a pasar lo que estás esperando, entonces todo el mundo se emociona con este juego, es lo que me gusta, que todo el mundo por las mismas apuestas, te estás arriesgando, estás jugándotela, entonces eso como que ayuda a que todo el mundo se relaje un poco más, ¿no? Sí, creo que es uno de los juegos que termina y no importa si ganaste, perdiste, te dio risa cómo acabó los camellos, las probabilidades que tenías, etcétera, etcétera, que de repente hasta te da sorpresa, ¿no? O sea, tú ya juras que va a perder el camello verde y de repente ¡Ah, es el primer lugar! Sí, así es. Entonces sí, creo que eso da. Yo en mi número 3 puse Codenames. La razón por la que puse Codenames es porque permite el intento, bueno, hace prácticamente lo mismo que Dixit, como tú lo mencionaste, pero esto permite jugar en equipos, ¿no? Sí. Entonces creo que eso le da todavía un poquito un plus al hecho de que puedas jugar en equipo. Sí. Ya que te permite interactuar con las personas, ¿no? Entonces a lo mejor en la primera ronda tu equipo no supo nada, pero entonces empiezan a comunicar, ¿no? Empiezan, se ven forzados por el mismo juego a decir ¿Sabes qué? Es que háblame de esto o háblame de aquello y empiezas a crear ese vínculo, ¿no? Sí. Por eso puse Codenames. Yo he tenido con Codenames experiencias muy frustrantes de que apenas estoy empezando a conocer a la persona y no coincidimos en nada, ¿no? Es lo único. O lo peor, según tú intentas dar una referencia así súper conocidísima y no más, ¿no? Sí, así es. Número 2. ¿Tú pusiste? Yo puse Escape. Escape. Ok. Cuéntanos de ese juego. Me gusta muchísimo ese juego, lo disfruto jugar tanto con conocidos como desconocidos y creo que el hecho de que sea en tiempo real y que tengas que ayudar a los demás y que sea cooperativo al mismo tiempo, me gusta porque es cooperativo y no puede haber jugador alfa porque sabes que no te da tiempo y cada quien va a hacer lo que quiere y como puede y los dados te pueden fregar. Pero creo que esa parte de que necesito ayuda, ven y sálvame, ya me atoré, ven y ayúdame aquí a liberar las gemas, etcétera, etcétera. Toda esa interacción, algunas veces se divide en B2 en 2 o T3 o en un punto llegan. ¿Sabes qué? Tenemos que irnos todos. Sí. Y como la parte de que tienes que ayudar a la persona para liberarle sus dados y todo, ese ayudar, ese cooperar y ese que están así, cuando termine el juego, o sea, durante el juego no hay tanta interacción, pero una vez que termine el juego te quedas viendo a los demás y o lo logramos o casi no lo hicimos y normalmente lo vuelves a jugar otra vez, ¿no? Creo que ese derroche de adrenalina podría ser el equivalente a la emoción que tienen con Camelot cuando algún camellito gana inesperadamente. Sí, Escape es un juego que te obliga a cooperar, ¿no? Es lo padre. Y sí, definitivamente hace que liberes mucha epinefrina, ¿no? Y entonces sí, estás todo emocionado y cuando lo logres o no lo logres, quedas todo alterado, ¿no? Sí, nos pasa que después de jugar este juego estamos así como que, ok, juguemos algo tranquilo, por favor. Sí, algo para descansar, que es el punto negativo, ¿no? Puede ser muy estresante, ¿no? Pero creo que es un estresante bueno, ¿no? Si no te sale nada. Creo que podría ser diferente a un estresante de que no me entiendes en Hanabi. Creo que este es un estresante bueno porque te ayuda todavía a la inmersión en la misma temática, ¿no? De tengo que salir de aquí antes de que nos aplaste el templo. Creo que ese estrés creo que puede ser bueno, aunque claro, también tiene que considerarse. Sí, sí, sí. En el número dos yo puse Resistance. Es otro juego con el que he tenido mucho éxito jugando con los conocidos. Pero Avalon, Resistance normal, Resistance cualquiera. Resistance normal. Ok. Así, sin personajes. Porque es un juego también de comunicación, pero aquí lo que me pasa siempre es que juegamos Resistance y si es un grupo con el que ya llevo mucho tiempo jugando, ya todo el mundo sabe cómo juega. Ah, tú estás hablando mucho, es esto. O así, no, ya eres malo, ya sabemos. Y con desconocidos no sabes cómo está pensando la otra persona, ¿no? Entonces la estás como tratando de conocer un poquito más, a ver cuáles son sus reacciones, cómo está pensando, qué está haciendo, ¿no? Entonces es lo que me gustó de Resistance. Aunque normalmente si eres tú quien enseña el juego y los demás no conocen, no confían en ti para nada. Ah, sí, sí, eso es lo de menos, ¿no? Pero sí, 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 todos son desconocidos o se conocen muy poco, te digo, así como que tratas de leer a la otra persona, ¿no? Comunicarte más allá de simplemente las palabras, sino ver incluso su lenguaje corporal y todo esto, ¿no? Que crees muy importante. Fíjate que sí pensé en Resistance. Tú sabes que prefiero Avalon todavía más que el Resistance normal. Pero la razón por la que sí decidí no ponerlo es porque puede ser muy agresivo o puede ser muy frustrante para alguien que no sabe disimular tanto o que por azares del destino no pudo. Vamos a suponer que de inmediato saben que eres espía, ya no vas a jugar prácticamente. Sí, pues eso es lo malo, ¿no? Si saben que eres el malo, luego, luego, si no fuiste bueno en oso, pues sí te puedes frustrar ahí un poco. O al contrario, si eres bueno, tal vez en todo el juego nunca supiste qué pasó, ¿no? Eso es lo que puede tener de negativo. Y en el número uno, yo puse un colaborativo, Flashpoint. Y yo puse Cosmic Encounter, que creo que es el juego más pesado que tenemos. Y el más agresivo. ¿Quién sabe qué tan agresivo sea? Porque tienes que atacar al azar y todo. Puedes traicionar, pero también obliga a que quieras cooperar, ¿no? A lo mejor el hecho de que tú vayas a ganar al mismo tiempo que el otro, te forza a interactuar con los demás jugadores. Es un juego que si no interactúas con nadie, prácticamente no vas a ganar. Sí. Ya sea para que pidas ayuda para atacar, pidas ayuda para defender, hagas tratos. Entonces me parece sumamente interactivo. Y me parece que brinda cosas que ninguno de los otros juegos pone, que es negociación. Sí. Lo bueno que le veo a Cosmic Encounter es que más de una persona puede ganar. Y eso es raro, ¿no? O sea, si no es colaborativo, normalmente siempre va a haber un solo ganador. Y aquí puedes incluso ponerte de acuerdo para que dos o más personas ganen, ganen, ¿no? Eso es lo que le veo, pero sí es, para mí me parece, es algo pesado y puede hacerse algo largo también. Tampoco es el más ligero de estos. Sí, pero toma en cuenta que no eran juegos introductorios. Sí, no, no, no. O sea, bueno, salvo diciendo eso que te comentaba, ¿no? No sabes si la otra persona ha jugado o no ha jugado, no sabes su nivel de experiencia, ¿no? Y esto, bueno, sí, idealmente quieres llegar como a un equilibrio de Nash en el que todos se benefician, ¿no? Pero puedes traicionar, puede volverse algo agresivo, a mí me parece este juego. No, tiene agresividad, tiene agresividad, pero creo que es parte también de lo mismo, ¿no? O sea, te digo, ninguno de los juegos que mencionamos tiene ese aspecto de negociación. Punto que no llegue al número uno, pero creo que sí aporta esa parte de negociación que algunas veces ayuda mucho a conocer cómo piensa la otra persona, ¿no? Y que de repente vienen en paquetes todavía más pesados. A lo mejor de repente viene un Power Grid o cosas así, un Catan, que se me hace todavía más pesado que un Cosmic and Cons. Sí, 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 claro. Y en el número uno yo puse Flashpoint. Flashpoint, got it. Este juego es igual a un juego que te obliga a colaborar, porque ahí tampoco suele haber mucho el jugador alfa, porque al final, como al final de cada turno se expanden las llamas, todos tus planes se van a echar a perder. Este lo jugué por primera vez en un evento, y dije, no, con desconocidos. Dije, tengo que hacer recuerdo. Este lo jugué contigo esa vez y otras personas. Y es un juego que tienes que colaborar a fuerzas, es muy interactivo, y el que todos estén en el mismo objetivo de rescatar a las personas hace que todos se involucren, ¿no? Creo que es un juego muy inmersivo. Todo el mundo puede entenderlo fácilmente, ¿no? Somos bomberos apagando las llamas. Creo que eso hace que el juego sea completamente entendible para todos y que todos se pongan en el papel, ¿no? Flashpoint o Rescate, la verdad sí creo que es uno de los juegos más inmersivos que hay. Quedó como nuestro juego introductorio, ¿no? Por ahí va a aparecer la liga para ese video. Pero no sé hasta qué momento sí sientes que sí hay un jugador alfa. Te lo voy a decir por qué. Porque hemos tenido experiencias donde alguien, por ejemplo, que solamente maneja el que se encarga de buscarlas, si son falsas alarmas o no. Y es todo lo que hace. Entonces muchas veces se le dice, no, pues tú búscalo, porque es necesario por el mismo juego, ¿no? Entonces siento que sí puede llegar a haber un jugador alfa en lo que aprenden a jugar. Una vez que todo mundo sabe más o menos cómo jugar, ya empieza esa negociación, ya empieza esa planeación. Pero creo que si hay jugadores, vamos a poner dos jugadores en la mesa que no saben jugar y dos jugadores que sí, creo que esos dos jugadores que sí saben jugar tienden a guiar de más o llevar mucho de la mano a los otros jugadores. Puede ser un poco, o sea, tal vez sí sugerir, ahora muévete aquí o haz esto o te ha cambiado que hagas esto. Pero te digo, al final, bueno, también depende algo en los roles, como dices tú. Pero al final, te digo, los planes nunca van a resultar. ¿Por qué? Porque siempre está también esa parte del azar, va a explotar algo y entonces olvida todos los planes, hay que improvisar, ¿no? O sea, es lo que me gusta y te digo, puede hacer que una a las personas. Bueno, pues tenemos bastantita chamba porque no coincidimos en absolutamente ningún juego. De mis cinco, creo que puedo sacar entre Codenames y Dixit sin ningún problema uno de los dos, creo que la experiencia es muy similar. ¿Con cuál te quedarías tú? Creo que Dixit es muy... el apelativo visual supera por mucho a Codenames, sin embargo, Codenames tiene el plus del jugar en equipo. Ahora, Codenames puede jugarse de dos personas, es extraño. Dixit de dos personas creo que no, ni siquiera es posible, creo que no está en el parámetro de los jugadores. Sí. Entonces, ¿tú con cuál te quedarías? ¿Con Codenames o con Dixit? Bueno, está Codenames Duet, ¿no? Que está diseñado como para jugarse con dos personas. Pero entre estos dos, sí, Dixit apenas empieza con tres y con tres ni siquiera es tan... No, con tres es muy malo, nos ha tocado jugarlo de tres personas y no es una experiencia de lo más memorable. Entonces, si tienes a cuatro personas jugando, yo diría mejor Codenames, por esa parte que dices de... De los equipos. De qué equipo que dices. Sí, está bien, me late. Entonces, Codenames que lo dejaría, bueno, en el preliminar, y Dixit lo elimina, ¿no? Creo que la experiencia es muy similar, no lo había pensado hasta que lo mencionaste. Y sí, creo que lo que te puede aportar Dixit también te lo puede aportar Codenames, sin ningún problema. Ahora, King of Tokyo creo que puede quedar también como fuera por lo que dices de eliminar al jugador y a veces puede alargarse mucho, ¿no? Es lo que le veo de negativo. Digo, me gusta porque se hace mucha interacción y porque es muy azaroso, pero también ahí está, por ejemplo, también está Camelope, que también tiene tirada de dados y que también tiene mucho azar. Sí, noté mucho que muchos de los juegos se involucra el azar. Sí. ¿Alguna razón en específico por eso? Porque así no... Eso suele impedir que haya un jugador dominante, ¿no? Entonces, si estás queriendo romper el hielo, tal vez no quieres verte ni muy dominante ni ser completamente aplastado, ¿no? Sí, mantener a todos como que en las mismas posibilidades, ¿no? Entonces, yo dejaría de fuera a King of Tokyo por lo que dices de eliminar la eliminación del jugador. Ok, creo que entre escape y Hanabi yo rescataría todavía más escape. No había pensado en lo de Hanabi, lo que dijiste, que dos personas no, de plano no hagan click, que no se entiendan. Y creo que eso se puede mitigar más en escape, ¿no? Y creo que los recuerdos y las anécdotas que puedes contar de escape son todavía más divertidas. Así de, ¿te acuerdas cuando apenas y escapamos? O cuando metes la expansión de las maldiciones. Ay, te acuerdas cuando no podía hablar y demás. O me salvaste. Y todo ese sentimiento de sentirte dentro del juego y la adrenalina que te provoca. Creo que escape puede servir más que Hanabi en ese aspecto de romper el hielo. Sí, definitivamente es súper satisfactorio poder completar escape, ¿no? Y Hanabi también. Pero sí, creo que hace que te emociones más por el juego y por lo tanto con las personas escape. Entonces, de momento, de mi lista queda escape, queda Codenames y queda Cosmic Encounter. Love Letter yo lo veo como uno de los mejores introductorios que hay. Pero la verdad lo veo muy sencillito, ¿no? Para poder romper el hielo, en realidad te crea una experiencia de cinco minutos que realmente no sirve mucho cuando quieres entablar una conversación. Sirve muy bien cuando quieres introducir a alguien al juego y que empiece a darse cuenta de algunos mecanismos y todo. Pero como para crear un tipo de conversación. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste sobre un juego de Love Letter? Entonces, creo que esa parte sí lo debilita mucho. Al menos en este aspecto. No por eso estoy diciendo que sea un mal juego. Sí, sí, muy bien. Entonces, todavía tenemos seis juegos. Camelot, Codenames, Resistance, Escape, Flashpoint y Cosmic Encounter. ¿Cuál vamos a dejar fuera? No sé cómo tú lo ves, pero creo que está la decisión entre sacar a Cosmic Encounter y sacar a Resistance. Creo que en ese punto está la discusión. Porque creo que lo que es Camelot, la experiencia que brinda es similar a lo que brinda Escape y me parece muy bueno. La emoción que da, la forma en que después puedes comentar acerca de lo que sucedió en ese juego. Conversaciones después, ¿te acuerdas cuando el camellito? Que no sé qué. Y creo que a pesar de mi miedo de que Flashpoint puede tener un jugador alfa, creo que también el hecho de que sea tan inmersivo le ayuda muchísimo. Y creo que esa parte de interacción, de espontaneidad y de inmersividad, creo que tanto a Cosmic Encounter como a Resistance le falta. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿cuál crees que sea mejor? O sea, de entre estos dos, para romper el hielo, para jugar con desconocidos, ¿cuál crees que sea mejor? En Resistance, pues estás trabajando en equipo, ¿no? Pero al menos necesitas a cinco personas. Y en Cosmic Encounter, te digo, tiene la desventaja de que... Puede ser muy agresivo. Puede ser algo agresivo. Y algo pesado, ¿no? Y algo pesado. ¿Qué crees que sea más valioso? Si tú estuvieras en una situación en la que tuvieras una persona que conoces, una persona que no conoces, y vamos a suponer que con tres personas se pudiera jugar bien Resistance, ¿qué preferirías jugar? Independientemente, no tomemos ahorita en cuenta el nivel que pudieran tener en conocimiento de juego. Con una persona desconocida y una conocida, ¿cuál estarías más cómodo jugando? ¿Resistance o Cosmic Encounter? La vez que tengo más experiencia jugando Resistance, pero la desventaja que le estoy viendo es que si tú eres un bueno, o sea, si eres de los buenos, puede ser, sobre todo sin personajes, puede ser que, sí, en el juego no tengas ni idea, ¿no? de qué está pasando. Y eso a veces puede ser frustrante, sobre todo si recién estás iniciando, ¿no? Y si son desconocidos, pues tratas de deducir, sí, pero creo que puede volverse algo frustrante eso. Creo que los dos tienen el riesgo de que si lo estás jugando con desconocidos y por ahí hay uno o dos amigos, puede hacerse una alianza y las personas pueden sentirse atacadas, ¿no? Tanto en un juego como en otro. Quizá el factor de agresividad sí hace que ese sentimiento en Cosmic Encounter sea todavía mayor porque a lo mejor en Resistance pueden quedar en equipos separados esas personas, pero en Cosmic Encounter pueden inclusive jugar al favor uno de otro, ¿no? Entonces creo que por esa parte de que lo que estamos tentando es que se pueda incluir a las personas, puedas platicar con ellas y demás, creo que Resistance todavía sirve un poquito más que Cosmic Encounter, precisamente porque en Cosmic Encounter tú eliges precisamente con quién aliarte, con quién no, y eso puede crear la exclusión de un jugador. En Resistance, puede que sí, puede que no, puede que utilices inclusive esa amistad a tu favor para después traicionar. Sí. Entonces me iría todavía por Resistance, pero sí pondría Resistance Avalon porque lo disfruté un poquito más yo. Sí, sí, la cosa es, ahí depende también el número de jugadores, ¿no? Que es, no sé si ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, pero Avalon con pocos jugadores es muy difícil para los malos, con muchos jugadores es muy difícil para los buenos, ¿no? Entonces con siete jugadores a mí se me hace el juego ideal. Independientemente de que sea Avalon o Resistance. Avalon. Ok, entonces Avalon. Resistance yo lo veo en normal como con cinco jugadores. Cinco o seis jugadores está bien. Ok. Bueno, entonces bueno, te late si lo dejamos como Resistance y ya que aquí las personas que nos están viendo tomen eso en consideración, dependiendo del grupo que tengan. Ok. Entonces dejaríamos fuera Cosmic Encounter. Sí. ¿Y metemos a Camelope? No, Camelope ya estaba, ¿no? Resistance era el que estábamos viendo si quedaba fuera o no. Entre los dos juegos de dados que tenemos, Camelope y Escape, ¿cuál crees mejor, más fuerte? Yo todavía me iría por Escape por la parte cooperativa. Sí. En Camelope puede que esté el factor de que diga sabes que yo no voy a ganar y voy a fregar a este otro camellito y mientras puede ser divertido en algunos juegos puede tomarse como una agresión en otros y eso puede crear algún tipo de enemistad, ¿no? Mientras que en Escape, si dejas atorado a alguien, es porque los dados no te salieron o porque tenías que correr, ¿no? Sí. Nos ha pasado que dices, lo siento, ahí te ves, ahorita te regreso por ti, pero... Entonces creo que el hecho de que sea cooperativo todavía le ayuda a Escape. Ok, entonces, Camelope lo dejamos en el 4. Ahora tenemos dos cooperativos y uno por equipo. Creo que los cooperativos tienen un poquito más de peso que el de equipo. El de equipo lo que tienen, que en este caso es Codenames, es el hecho de que te obliga a pensar como la otra persona, ¿no? Pero hasta ahí me parece que termina el aporte. Si ya estás jugándolo con alguien que ya conoces mucho, creo que se pierde mucho de ese autodescubrimiento, de esa revelación de, ¡Ah, este tipo de pistas puedo darle! Mientras que en Escape y en... ¿Rescate? Y en Rescate, está esa parte de la colaboración, la parte de la sorpresa, de que no sabes qué ficha va a salir, cómo se va a propagar el fuego, y todavía te permite generar nuevas experiencias, ¿no? Entonces me parece que, por ejemplo, Codenames, después de uno o dos juegos, ya pierde ese aspecto de ayudar a romper, a seguir rompiendo el hielo, que mientras Escape y Rescate pueden seguir aportando. Ok, muy bien. Ahora, entre estos dos juegos, entre los dos colaborativos, ¿cuál creemos que debe ser el número uno? O me voy por... Escape. Por lo que dice es Flashpoint, a veces puede favorecer al jugador alfa, y Escape te obliga a cooperar. ¿Qué dices? Ok, me parece un buen punto, pero creo que todavía tenemos que poner en nivel el hecho de que... también queremos estar platicando con las personas, ¿no? Y en Escape creo que no se puede dar esa conversación, prácticamente te la pasas gritando, y en Flashpoint puede dar esa pauta, esa conversación, ¿no? A platicar de qué es mejor, que no sé qué, hay que salvar al perrito y demás. Lo que me preocupa mucho de Flashpoint es cuando lo juegas con personas que no lo han jugado antes. El hecho de tener que enseñarlos, de tratar de llevarlos un poquito de la mano, porque hay jugadas que no se deben de hacer, estamos de acuerdo. como alejarte del fuego y no estar apoyando al demás equipo. Pero una vez que todas las personas lo saben jugar, creo que la interacción es todavía mayor, te permite más plática, te permite recordar a cosas anteriores. ¿Te acuerdas cuando nos explotó porque tú me llevaste para acá? Entonces, no sé qué tanto peso le estamos dando al que sean jugadores nuevos. Creo que si estamos dándole mucho peso a que sean jugadores nuevos, creo que Escape sí toma el primer lugar, pero si lo estamos jugando con personas que ya saben jugar, pero no necesariamente las conocemos, creo que Flashpoint debería ser el primero. Sí, bajo esa premisa, Escape me gusta porque es en tiempo real, no son muchos los juegos que sean en tiempo real. No, creo que si Flashpoint fuera en tiempo real, moriríamos de un infarto por el estilo. Pero sí, Flashpoint, y lo que tienes es, bueno, si tú eres la persona que sabe más y tal vez el otro sea, la otra persona no haya jugado, bueno, en vez de decir, haz esto, ¿por qué no? ¿O qué crees que es lo que sea lo conveniente, no? O sea, tú mismo ahí puedes iniciar o ayudar el proceso de romper el hielo, ¿no? O sea, ¿qué crees que sea lo más conveniente hacer en este caso, no? Sí, entonces creo que, creo que tiene el hecho del top 5, es top 5 para romper el hielo, que permitan una conversación, que permitan incluir a las personas, que te permita crear una experiencia que después vas a contar, y creo que los dos tienen eso, pero creo que en esta situación, el factor de tiempo real, juega en contra de escape, porque te pone en un modo de estrés, de prisa, que ni siquiera te da tiempo de conversar con las otras personas, prácticamente te la pasas gritando y todo, y como te dije cuando hablé de escape, creo que la interacción y el romper el hielo se da después de jugarlo y no durante el juego, creo que ahí Flashpoint es mejor en ese aspecto. Ok, entonces hemos llegado a nuestro top 5 definitivo. Así es. Muy bien, pues este es nuestro top 5 juegos para romper el hielo. En el número 5 tenemos a Resistance, en el número 4 Camelot, en el número 3 tenemos a Codenames, en el número 2 Escape, y en el número 1 Flashpoint o Rescate. Así es. Pues, ¿qué tal les pareció esta lista? ¿Cuáles han sido sus experiencias de juegos que son buenos para romper el hielo? ¿Cuáles creen que consideran mejores? ¿O cuáles de estos les gustan? También, si por alguna razón creen que omitimos alguno que debió haber estado en la lista, adelante, comenten. Y, pues desde luego, no olviden darle like al video, compartirlo, si les gusta lo que están viendo, para que no se pierdan los siguientes videos del canal. Así es, suscríbanse y sigamos en las redes sociales. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Hasta luego.